Nuestro nuevo disco es un disco conceptual, en el sentido de que todas las canciones están relacionadas, hay muchas cosas escondidas por todo el disco que marcan que no es un rejunte de canciones. Y ahora que ya tenemos una cantidad considerable de discos, la verdad es que también nos gustó la idea de darle ese tratamiento a nuestra música, de volver atrás, repensar, hacer una nueva versión, un poco por admiración de lo que se hacía antes y nos inspiraba también eso, pero también por cuestiones propias de que nos gusta, a un artista uno a veces escucha algo que hizo hace 3-4 años y siente, uy yo haría algo distinto. Hay dos grandes diferencias entre Right Now y los discos anteriores. La primera tiene que ver un poco con la producción, en el sentido de que parte de la producción de este disco yo la hice en mi estudio, en donde pude probar cientos y cientos de arreglos diferentes y hasta no encontrar el arreglo que estábamos buscando, no parar, sino decir, ok, quiero que pasen más cosas, quiero que sea un disco que la segunda, la tercera, la quinta vez que lo escuches, sigas encontrando cosas. Creo que lo que cambia en este disco es que abandonaron como un sonido estrictamente early y Studio One y muy pensado en mono, como en un sonido monofónico. Nos conectamos con nuestro lado más espacial, el lado más espacial del reggae. Grabamos sintetizadores en La Siesta del Fauno, que es uno de los estudios más importantes de Argentina. Grabamos el Mini Moog, grabamos un Memory Moog, grabamos un Prophet, grabamos un Solina String Ensemble y grabamos un montón de sintetizadores más que lo que generan es darle un color único al disco porque muchos de esos sonidos nunca se mezclaron con el reggae antes, otros sí, pero por ahí no de la forma, con el enfoque que le dimos nosotros esta vez. Tiene muchos detalles, tiene muchas cosas para ir incorporando, la tercera, la cuarta, la quinta vez que lo escuchen van a seguir incorporando detalles, porque nosotros mismos que lo compusimos, que lo editamos, que lo hicimos de todo, nos pasa eso, es un disco muy disfrutable y a la larga. Y que se permita tantas decisiones correctas e incorrectas, pero porque justamente eso es parte de la aventura de este disco. Vamos a abrirlo en un estudio analógico, mezclarlo de manera original, como se hacía antes, con el sonido de antes, con los problemas de antes y con los resultados de antes también. Se escuchan los circuitos, se escuchan los resortes, se escucha la cinta, todo de verdad es físico, no es un plugin. Está muy, muy pensado y bien diagramado. ¡Gracias! ¡Gracias!